Hola papi. Hola mamá, ¿qué está haciendo corazón? Nada. ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Qué está haciendo? Nada. ¿No está viendo muñecos? Sí, está todita. ¿De qué? Está todita. Ay, ¿qué muñeco está viendo? ¿Estoy viendo Dora? ¿Estoy viendo Dora? ¿Dora está viendo? Sí. Ay, hombre. ¿Llama a dormir? ¿Llama a dormir porque ya es de noche? Pero mami ya sé. ¿Llama a dormir? 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 Sí. ¿Y usted se va a quedar ahí viendo muñecos? No, está bueno mami. ¿Ya le dieron comida a su mami? Sí. No, ok mamá. ¿La mami le tiene amarrado el pelo? Sí. ¿Tiene cola? Uh-huh. Ok. Yo no quiero que va a andar con el pelo en la cara, oye. Tiene que tener el pelo amarrado, oye. No, pero sacate eso. Dile, te quiero mucho. Te quiero mucho. Bye mamá, yo también la quiero mucho, oye. Ok. Bye.